qué pasa gente como están aquí en un nuevo vídeo de fortnite y antes de empezar con el vídeo les quiero decir una cosa muy importante y es que no se pierdan el vídeo de mañana porque va a ser un vídeo bastante serio hablando sobre un tema que tiene que ver al menos mis suscriptores y todos los que le interese pues este canal y demás ahora si vamos para allá con el vídeo y en el cual hablaremos sobre un nuevo sistema que quiere meter epic game para regalar skins y pavos gratis a tus amigos en fortnite bueno vamos a hablar sobre esto como ya he dicho es un nuevo sistema que va a meter próximamente epic game en el juego de fortnite en el cual podrás regalar todas las todas las skins que quieras y todos los pavos gratis bueno gratis no todos los pavos que tú tengas a amigo vale dentro del forma y dentro del juego por si quieres dejarlo o lo que sea bueno ahora si vamos para allá se ha encontrado en el código fuente del juego empecé claramente que big game pues meterá esto en próximas actualizaciones vamos a darlo todo bien desmenuzado aquí para que lo puedan entender entender lo máximo posible y espero no enrollarme mucho con lo cual será un vídeo bastante corto espero que lo entiendan bueno lo primero no se sabe si va a ser de tus propios pavos vale de los que tú ya tengas conseguido o de tus propias skins ya conseguidas o si vas a tener que ir a la tienda y comprarlo para hacerle ese regalo a un amigo vale en plan compras esto y se lo manda directamente no de lo que tú tienes pues comparte no sé si va a ser así pero estaría bastante guapo que fuera lo primero porque porque estaría bastante bien que si por ejemplo tú tienes cinco mil pavos no y no lo quieres para nada puedes dejarle a un amigo que no pueda permitírselo los 950 del pase de batalla al menos o si a un amigo le gusta cualquier skin que tú ya tienes tu skin a lo mejor ya tú no lo vas a usar o cualquier cosa no lo piensa usar porque tienes mejores skin o cualquier rollo de esos y coges esa skin que ya no vas a usar y se la podrías regalar a tu compañero a tu amigo o un hermano a quien tú quieras vale eso sí tendrías que tenerlo agregado a tu xbox ps4 pc en lo que tenga vale tienes que tenerlo agregado como amigos si no no podrás enviarlo y no podrá el recibir tus regalos bueno si es lo segundo lo de que tú tienes que comprárselo en plan regalo en la tienda y se lo envía directamente no creo que tenga tanto éxito la verdad por eso creo yo que hagan lo primero lo de coger y de lo que tú tengas pues compartes entiendes no sé si me estoy explicando bien espero que sí y bueno si lo pensamos bien el big game le interesa bastante hacer esto porque porque no perderán dinero sino que ganarán mucho más ya que las personas que por ejemplo no se puedan permitir el pase batalla como ya he dicho algo antes esas personas que sí pueden se los pasaría los mil los mil pavos por ejemplo y esas personas que se quedan sin esos mil pavos más adelante a lo mejor le va a hacer falta y se van a comprar más pavos aún con lo cual a epic game le interesa muchísimo porque acabará sacando mucho más beneficio para que lo entiendan y por ejemplo si fuera compras el regalo en la tienda y se lo mandas a tu compañero pues no creo que la gente lo haga tanto como repartir de lo que tú ya tienes no sé si me explico espero que sí dígame en los comentarios ustedes que harían si prefieren la primera cosa que sería de lo que tú ya tienes poder darle lo que tú quieras la cantidad que tú quieras a un amigo o si prefieres directamente comprarlo tú en la tienda para pasárselo a él que eso lo veo un poquito más estúpido la verdad porque para eso le das el dinero que se lo compre vamos así de simple en cuanto a la fecha de salida no se sabe cuándo sale exactamente pero si hay una estimación y es que se estima que para la próxima gran actualización que me dan epic game en fortnite me dan esta nueva este nuevo sistema nueva gran actualización me refiero a cuando acabe la temporada 4 y metan la temporada 5 que es aproximadamente en tres semanas un mes como pueden ver los últimos desafíos de la semana 10 quedan exactamente 13 días hoy vale no sé cuando están viendo el vídeo pero hoy quedan exactamente 3 13 días con lo cual dejarán una semana más más o menos dos semanas más a partir de esos 13 días y meterán la temporada 5 creo yo así que ahí es cuando van a meter van a meter nuevos mapas van a meter el nuevo pase de batalla nuevas skins y nuevas cosas nuevas funciones como podemos ver con lo de regalar skin y pavo gratis bueno gente espero que les haya encantado el vídeo y si es así reventa del botón de like suscríbete para más y lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos próximo vídeo gente chao